posiblemente a ustedes igual que a mí alguna vez les inundará la pregunta rock rock and roll de dónde carajo salieron esos nombres porque a la música que tanto me gusta le llamamos así y como obviamente no podía responderme solo y puede que ustedes tampoco pues aquí les traigo la respuesta más sencilla que encontré resulta que durante los años 50 en estados unidos existió un dj superestrella de la radio anglosajona llamado alan fritt él fue quien comenzó a utilizar el término para promocionar esa mezcla de red man blues swing blues y demás ritmos de la época pero regresémonos tantito rock and roll es de hecho un término que en realidad se utilizaba en el argot negro como un eufemismo de relación sexual aunque el término ya había sido utilizado antes que fritt por billboard en 1946 pero seguía siendo algo sexosamente oscuro y antes de eso el término surgió en la canción 60 minute man de billy ward and the dominos la letra dice así fritt por otro lado lo utilizó como una descripción musical de hecho en las entrevistas explicaba que para él rock and roll es en realidad swing con un nombre moderno comenzó en los diques y las plantaciones tomó las canciones folclóricas y representa el blues y el ritmo inclusive digamos que fritt con el término rock and roll ayudó a acortar esa brecha racial entre los jóvenes pues en su programa de radio presentaba las canciones de artistas negros en sus versiones originales y no las versiones de artistas blancos como era más común en la época y los conciertos que organizaba estaban llenos de público multiracial todo esto nombrando a esa música como rock and roll o sea algo nuevo y fuera de los estereotipos raciales en otras palabras la mezcla de varios estilos musicales que innovaron en su época y la sensación de ritmo y placer que provocaba a toda una generación sin importar su raza no se podía nombrar de una mejor manera que así rock and roll baby